Muy buenas amigos a Maxi, cocina una vez más Hoy hacemos un plato muy rico, muy sabroso, muy conocido que es el risotto Un risotto con espinacas, champiñones, choclo, un risotto con queso Bueno, ya van a ver todos los secretos y el paso a paso de cómo hacerlo Porque es muy fácil y es muy rico Y van a ver que queda muy bien y pueden hacerlo con un montón de variantes Así que ya empezamos con la receta del día de hoy Bien, ¿cómo empezamos el risotto? Lo primero que tenemos que hacer es un caldo Yo en este caso es un caldo con los cubitos que se venden Con choclo que después voy a poner en el risotto Granos de pimienta, laurel, ajo Pueden ponerle cebolla, zanahoria, apio Mientras más verduras y más tiempo esté, más sabroso esté Va a ser mejor para el risotto Así que hagamos un caldo con mucho sabor Si no tienen tiempo, bueno, los cubitos van a estar bien Y agreguenle todo lo que puedan Pero si no, un buen caldo con verduras De esos que tienen todo tipo de verduras Va a ser mucho mejor Bien, mientras tenemos el caldo al lado Es importante que esté caliente siempre Así que los ponemos en temperatura mínima una vez que hirvió Y dejamos que esté así Vamos a prender la hornalla del lado Y vamos a poner un poco de aceite En una... Una vez esté caliente el aceite Vamos a ir con cebolla Y dos dientes de ajo picados Y en este momento, mientras se cocina El ajo con la cebolla Vamos a agregar el arroz Yo en este caso tengo un arroz Doble Carolina Pueden usar el Carnaroli Pueden usar el Común incluso Pero estos quedan más cremosos Y absorben más líquido Sigamos con dos tazas de arroz Y vamos a dorar un poquito Nuestro arroz justamente Y si le quieren agregar vino blanco Que es típico Este es el momento Yo hoy no lo voy a poner Pero si quieren Este es el momento de agregar Media tacita Tres cuartos de taza de vino blanco Dejamos esto un poquito Que se vaya dorando Tiernizando Pero una vez que hayamos cocinado el arroz Con el ajo y la cebolla unos minutos Cocinado Es como blanquear apenas un doradito Vamos a empezar a agregar el caldo Es importante Es importante lo tenemos al lado Y caliente Para ir agregándole a cucharadas No lo tapen El arroz Agregan una cucharada Y mezclan Y a medida que va absorbiendo el arroz Vamos agregando más Ven Cuando ya casi absorbió Todo el líquido que le pusimos Y no dejemos que se pegue Vamos a agregar otra cucharada más Vamos a revolver Y vamos a dejar cocinar Vamos a dejar que absorba Nuevamente Bien Como ven seguimos con la cocción Ya agregamos más de un litro de caldo Cuando le falte Unos minutos todavía de cocción al arroz Vamos a agregar la espinaca Por lo menos yo corté la espinaca en tiritas La lavé y la corté bien ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que vaya cocinándose Y va a perder un poco de líquido Esto parece un montón Pero como saben Después la espinaca y la acelga Queda un tercio menos Porque pierde mucho volumen Vamos a ir mezclando bien Vamos a agregar una cucharada de caldo Ven como ya el volumen Ya no es el mismo Ya apenas con un poco de calor Ya la espinaca perdió mucho cuerpo También una vez que ya redujo la espinaca Vamos a agregar los champiñones Ven Yo los corté al medio Pueden cortar en rodajitas En más chicos si quieren Yo me gusta que se noten Además el champiñón va a perder también bastante cuerpo Ahí va Dejamos cocinar Vamos a agregar un poco de pimienta También le voy a agregar a esto El choclo que habíamos puesto en el caldo Lo corté Los granos Lo voy a agregar Le va a dar dulzor Le va a dar mucho sabor Y esto ya está terminando Vamos a bajar el fuego Que ya no le falta nada Ya probamos el arroz Y está Voy a agregar una cucharada de queso crema Que es opcional Yo lo agrego porque le da mucha suavidad Pueden agregar crema de leche Que si engorda un poco más Tiene más grasa Pero es muy rico Así que les recomiendo Que si pueden Si pueden y tienen Agreguen crema de leche Vamos a ir con manteca Una buena cantidad de manteca Ya vamos a apagar el fuego en este momento Y por último el queso Cenebras Queso rallado Que se derrita Es importante Y vamos a mezclar todo Esto se tiene que derretir Tiene que agarrar una consistencia Dejamos descansar Después de mezclar Lo tapamos Y lo dejamos 5 minutos Más o menos Que creme bien Y quede bien sabroso Los risottos Lo bueno de los risottos Que tienen un montón de variantes Para sellos Lo hice con espinaca Ustedes pueden hacerlo Con arveja Con zapallo Un risotto de zapallo Con puré agregado O con los cubitos de zapallo Un risotto con zanahoria Si comen carne Con pollo Con carne Con lomo Con cerdo O quien no se Ustedes quieren agregar Les pueden agregarlo De manera práctica Es muy sencillo Por ejemplo Yo agregué Queso crema En vez de crema Pueden hacer un risotto Con espárragos Y arvejas Un risotto verde Digamos Bueno esa es la receta de hoy Maxi cocina este risotto Como ven Super fácil Yo lo hice de esto De espinaca Champiñón Y chocolate Ustedes lo pueden cambiar Como les guste Le sacan un ingrediente Le ponen otro No le agregan más nada Es muy rico Y es muy sencillo Espero que les guste Espero que lo prueben Que lo hagan Me comenten Que tal les fue Así seguimos haciendo Más retas de estas Y les voy contando Que otras variantes Podemos hacer Así que muchas gracias Por el video Muchas gracias por estar ahí Como les digo siempre Pueden seguirme en Instagram Maxi Cocina Oc Para ver más recetas Instagram tanto Cuando voy subiendo cosas Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video De Maxi Cocina Chau